¡Hola, buenas tardes! 100 niños hacen parte de este programa que pretende que el paciente no interrumpa sus actividades normales por la enfermedad. Hemos tenido niños hasta con dos años de hospitalización y tampoco podemos permitir que el niño se le vea como interrumpida toda su formación. ¿Qué hacemos? Hacemos todo el proceso de contacto con el colegio en caso de que esté escolarizado o de hacerle unas nivelaciones académicas si no está escolarizado. Además de su formación académica, en el aula Pablito brindan a los niños espacios de juego y diversión para que favorezcan su pronta recuperación. Claudia Zapata, docente hospitalaria, asegura que el escenario transporta al pequeño paciente a su contexto de vida normal. Les ayuda desde su parte emocional, psicológica, hasta desde su parte física, todo lo que le proporciona al niño porque el niño continúa con lo que es su juego, que es lo que a él le interesa. Él quiere seguir jugando. ¿Por qué el niño en una habitación no puede estar tranquilo? Pues porque no es su hábitat, no es lo que hace de rutina. El aula Pablito necesita de útiles escolares, materiales lúdicos y juguetes en buen estado para así seguir contribuyendo a la formación de estos pequeños que están hospitalizados. Quienes quieran donar estos materiales pueden hacerlo en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en Robledo.